El amor no es solo un niño, es también una doñada. El amor no es solo un niño, es también una doñada. El amor no es solo un niño, es también una doñada. El amor no es solo un niño, es también una doñada. El amor no es solo un niño, es también una doñada. Guayetad en el cariño. 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 Guayetad en el cariño.